Ves como que la gente en India anda perdida distraída A mi no me vas a destazar No, no, no descanso a nadie No, no, porque yo tengo un amigo que se lo crucé el congreso Me estoy grabando a mi, mirá Mirá, hasta un indio con una remera argentina ¿Todo bien? ¿Qué onda me hace? ¿Qué pasó Gavir Goyón? Con la gente ya no le pegás más a la gentuza Mirá como se ve esta camarita Estamos acá en 11 Vinimos a comprar Yo voy a comprar un cable Y me voy a comprar unas medias Así que vine a caminar un poquito por acá y después hago un videito Hablando un poco de las cosas que me molestan De las cosas que me rompen las bolas Toda la gente No me molesta nada últimamente No se porque pero estoy teniendo una vida re linda Una linda vida la verdad Re tranquila, no me junto con mucha gente Hago lo que quiero No me molesto a nadie Ni nadie me molesta a mi Y eso como que me hace sentir Me hace sentir super feliz Acá si alguien quiere conseguir laburo Acá esta vez te vengo a dejar el currículum Así me pongo a laburar porque la verdad que soy un vago Bueno nada, vamos a estar un tiempito en Argentina No mucho la verdad Mi idea principal era recorrer Recorrer Argentina en moto Pero ahora como que ya se me fueron un poco las ganas la verdad De recorrer Argentina en moto No se porque Pero se me fueron las ganas Ahora lo que quiero hacer es irme a otro país No voy a ir a otro país Ya esta, no creo que me quede aquí Porque como que no hay nada que me de acá Por ahora no A veces en otro momento Puedo volver y sentirme en casa Igual me siento bien Me siento feliz Pero me gustaría estar en otro país Por ejemplo, Egipto Que me voy a ir pronto a Egipto Así que esperen los videos en Egipto Tampoco porque si estoy haciendo videos acá en la calle Me reconocen Me dicen que les voy a pegar Me dicen ah, vos se que le pegás a la gente Vos sos esto, vos sos lo otro Y como que acá ya no Ya no tengo No tengo nada, digamos No tengo vida No tengo amor Nada mentira, si tengo amor Es bueno tener amor De vez en cuando Y me da de sentir feliz el amor, digamos Me da de sentir feliz Como que una vez que tenés amor Podés tener un montón de cosas Obvio, no se puede vivir del amor Pero, pero, pero Es lindo el amor Dos por tres mil trescientos Dos por tres mil trescientos Venden las remeras No sé, no sé Porque no son tan buenas esas remeras Ah, tenía que ir al banco Eso tenía que ir a hacer Tenía que ir al banco Me olvidé No sé La gente te saluda Te habla Y como que me dan ganas de De pegarles Porque eso es Gavino Silva No, le pega a la gente Le habla más la gente Pasé, pasé Acá venden gorritas Está bueno Porque me podría comprar una gorrita Como... Pero nada, no me voy a comprar nada Como para que no se vea tanto la peluca Tengo una acá que me la voy a poner Me la voy a poner Para que no se me vea tanto la peluca Porque se me ve la peluca Como que me reconocen más todavía Esperen, eh Ahí va Ahí no me reconocen tanto Ahí más o menos El reconocimiento O sea, sí me van a reconocer igual Pero no tanto No tanto como si voy con la peluca Más, me saben que soy Miley Y me van a... Me van a linchar esto ¿Vamos? ¿Todo bien? Estoy bien Eh... Bueno, vamos a buscar un banco Tengo que buscar un banco Porque necesito efectivo O sea, podría pagar Pero no ¿Sabes dónde hay un banco por acá? Ahí no ¿No? ¿Para allá? ¿Qué te iba a decir? Ah, que no Que se puede pagar con tarjeta Pero es mejor tener un poquito de efectivo Es como... Es como medio complicado andar con efectivo Como que no ando un tanto con efectivo Siempre ando como... Usando las tarjetas O la tarjeta de débito Transferencia, ¿no? Me acuerdo que en España Si no tenías tarjeta Eras pobre O sea, si tenías efectivo Hay algunos lugares que no te querían estar efectivo Solamente tarjeta Re loco eso El mundo del revés Si tenías efectivo Nada Si tenías tarjeta Todo bien Acá como que mucho No te quieren asustar, viste Tarjetas, mercado pago Y todas esas cosas Prefieren... Prefieren el efectivo Y más acá en estos lugares Que venden todo barato y todo eso Mejor pagar en efectivo Y estás contribuyendo a tu vendedor local Y lo ayudas a... Que no pierda Tendrían que implementar que paguen en dólares En algunos lugares En calle Florida Ya los locales tienen... En calle Florida Los locales tienen... En calle Florida Los locales tienen cartelitos que dicen Aceptamos dólar, tal precio Pero re bajo de lo que realmente es O sea, de lo que te... Del dólar blue, muy bajo Y estas zapas 15 lucardas estas zapas 15 lucardas estas zapas Pero te lastima a todos los pies O sea, no te... Te dura dos cuadras y ya está Fuiste Y hubo un tiempo que me daba miedo caminar por acá Hubo un tiempo que me daba miedo caminar por acá Y ahora como que... Nada... Como que camino, camino... No pasa nada No pasa nada Solamente hay muchos... Señores africanos Que están todo el día vendiendo y hablando como... Tengo un familiar que los imita re... Que los imita re bien como hablan Es increíble como hablan Me parece interesante como hablan Es idioma Bueno, nada... Me daba miedo Me daba miedo venir acá caminando Y ahora como que puedo estar acá como si nada No encontré banco porque hay mucha fila en el banco Demasiada fila En un banco andaba solamente un cajero Había 4 o 5 cajeros Y andaba solamente uno Estoy viendo si hay uno para allá Porque lo que yo quiero comprar es un cable C Ya les había dicho Y tal vez unas medias Pero solamente para... Solamente para comprar algo Para ver que tal Para hacer el video este Y que se llame comprando medias en once ¡Pipip! Capó Un enfoque Ah, disculpa, disculpa Pensé que quería que lo enfoque Porque me dice tipo Cuando yo iba caminando con la cámara Se puso los lentes Y me hizo así ¿Entendés? ¿Todo bien señor? Y nada Creí que lo... Quería que lo enfoque Y después me dice Págame Era un señor homosexual Ese que los lentes Era un señor homosexual Por como habló Por como movía las manos Por como caminaba Me da bruca que no tengo efectivo Para poder comprar Porque es mas fácil Porque sacarle efectivo ¡Pum! No tenés que andar Esperá que te haga una transferencia Y nada de eso Bueno, voy a buscar un cajero Porque si no Esto no tiene sentido Bueno, nos encontramos En el bazar de India En el gran bazar de India Como ven En Nueva Delhi La verdad que es interesante Nueva Delhi Me parece una locura Toda la gente que hay Miren ¿Estoy bien amigo? Sí Estoy bien ¿Qué haces por acá por India? ¿Te gusta India? Está resarpado Una locura India la verdad La gente La gente me parece extraña La verdad Como que hace cosas raras Se da vuelta No se bien lo que hace Muy loco India Desde que llegue a India Me siento feliz la verdad Mirá hasta un indio con una remera argentina ¿Todo bien? ¿Qué onda pedazo de puto? ¿Qué haces amigo? ¿Cómo anda? A este putito no le crean nada ¿Todo bien? ¿Qué onda guacho? ¿Todo bien? ¿Qué felicidad? ¿Qué felicidad verte eh? Estaba diciendo que ¿Cómo puede ser que en otro país Hace uno con una remera argentina? Bueno eh Un saludo para toda la gente Síganme en las redes guacho XZEN XZENB guacho Tiraba el chivo eh Olvidate perro ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Un indio con la remera argentina Que habla Que habla como argentino Increíble Eh Pero no Ves como que la gente en India Andá perdida No está Distraída ¿Qué? Fuma Fuma No pude encontrar el banco todavía Está muy lleno Muy lleno de ¿Vení culo? Sí David no sirva ¿No? ¿Todo bien? Yo soy el quemero de once A mí no me va a descansar No me va a decir No, no No descansa a nadie No, no Porque yo tengo un amigo Que se lo crucé en congreso Y le dijo que es peruano Y que vende droga ¿A un qué? Un amigo que lo crucé en congreso ¿En congreso? Y le dijo que era de la comunidad No, no puede ser en congreso no Puede ser en capital En Varela En otro lado Cuídese señor ¿Cree que te dio las decisiones? No, gracias, gracias Cuídese eh Complicada la gente de India la verdad Y Es dura la gente de India Pero más dura es mi verdura Así que Así que nada Tranquilicemos nos Caminemos tranquilos Y vayamos hacia Hacia el amanecer Juntos hacia el amanecer ¡Todo bien! 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 Te vi el otro día con la MDS ¡Ah! Si, si, si Te vi el otro día con la MDS ¡Todo bien amigo! ¡Ey! ¡Te vi el otro día! ¡Esta es una de... ¡Esta es una de... ¡Esta es un cheraque! ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás esperando a un chico? Ah, te hablaste un tatu ¿Tú? Pégate Sí, sí ¿De dónde sos vos? Ah ¿Cómo te llamas? ¿Cati? Katia Katia ¡Gracias! 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 No entendí nada de lo que dijo el señor, se lo juro Quisiera haber entendido pero no entendí mucho lo que dijo Dijo... ¡Gracias! ¡Gracias! Y algo así Igual divertido la verdad ¡Qué loco! Hace un momento que no salí a la calle Y pasa que yo antes me sentía... Me daba miedo acá Ah, el otro día también estaban diciendo que yo estaba regalado en la villa y todo eso Eh... Puede ser que esté regalado pero yo fui solamente a comer tranquilo Y si me dicen que estoy regalado, bueno En todos lados puede estar regalado, en cualquier lado nunca estás seguro Así que si la gente piensa que por entrar a una villa es más complicado que estés afuera de tu casa y que te roben Listo, qué complicado que es Mal pensamiento A mí me han robado en muchos otros lugares y en la villa nunca me han robado, por ejemplo Y he ido a la villa muchas veces No por hacerme el importante ni el que tengo más calle del mundo ni nada Es que la gente tiene errónea, digamos, el pensamiento de que si estás en una villa te van a matar o te van a robar Pero sí, pero sí Acá en la fila del cajero Hace calor Y hay mucho olor, hay mucho olor No sé por qué hay tanto olor, pero hay como mucho olor No sé si era por el calor o por qué, pero... Te mata el olor Ya no puedo dejar atrás lo que era, digamos O sea, por los videos que se hicieron súper populares de peleando con gente, barriendo a gente y todo eso Eso que me acaba de pasar de que el tipo me dijo Le dijiste a un peruano en congreso un amigo mío Es todo mentira, yo no le dije a ningún peruano en congreso que vendía merca Puede ser en otro lado, pero eso siempre me pasa, o bueno, me pasaba antes Porque como no andaba saliendo mucho en la calle y demás, todo bien No andaba saliendo mucho en la calle y demás, no me pasaba mucho Además tampoco estaba mucho en el país, no estuve en el país Pero ahora ya como que ya me vuelve a pasar y como que ya me pone un poco mal, ¿entendés? De que me digan eso Antes siempre me decían, ah, vos le faltaste respeto a mi amigo, bardeaste a mi amigo Dijiste a mi amigo que vendía merca, era todo mentira, no eran sus amigos Era todo fake, falacia, falacia, falacia Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es por eso también que me quiero ir del país, por eso no voy a estar mucho acá No puedo, no puede ser que tenga que estar siempre encerrado o no haciendo cosas Porque la gente me dice esas cosas que no me gustan Entiendo que son cosas que hice, no las puedo cambiar y no me estoy haciendo pobrecito Solamente digo que, bueno, que a mí no me gusta, no que me lo merezca ni que no me lo merezca Digo que a mí no me gusta, ahora que me lo merezca es otra cosa A veces me lo merezco pero no me gusta, ¿entendés? Entonces no voy a estar aguantándome cosas que no quiero Hola, una pregunta, ¿cómo están las almohadas? ¿Me da una, por favor? Vamos a llevar una almohadita El que tener almohadas en la cama te da como más felicidad Es como que te... te aumenta el... te aumenta la vida, te dan ganas de vivir si te levantas con 20 almohadas en la cama Bueno, ¿qué estábamos hablando? Nada de eso, me estaba haciendo el pobrecito El lastimoso Pero bueno, that's life Listo, ya me compré una toalla chiquita Una toallita manual, toalla para mano Una toalla en realidad, toalla porque toallón es grande, toalla es toalla, punto Un pillow, almohada y el cable que lo tengo guardado Ya con eso ya estamos, conseguimos todo lo que queríamos Ahora nos vamos a casa, a dormir Ya cumplimos nuestra cuota diaria de cruzar gente en la calle Y que me digan que soy el golpeador de fisuras Y que le acuso a la gente de vender drogas Ahora nos vamos a dormir, a dormir como todo el día Vamos a dormir hasta, no sé, hasta la semana que viene Dormimos hasta la semana que viene y ya no tenemos que lidiar con la gente Bueno, algunos me dicen que soy el golpeador de fisuras Que trato más a la gente y este me dijo que soy el número uno Así que nunca sabes con que te tienes que quedar Si te quedas con que la gente dice que sos malo o que sos bueno, la verdad, no sé Intentemos poner todo en la balanza y decir ¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿Realmente nos merecemos maltrato? ¿Realmente nos merecemos todo el desprecio de la gente? No, no tengo desprecio igual, solamente la vida No, mentira, no lloro, no lloro ¿Cuántos moteros? ¿Eh? ¿Vos manejás motos, creo o no? Si te vives por algún lugar Si manejo motos a veces ¿Qué motos tenemos? Un Twister Ah, Twister, ¿no? Ah, yo me quería comprar el Rosser NC200 ¿Cuál te quería comprar? 100 Está bueno ese, eh Si no es una nave ¿De dónde sos vos? De acá Ah, sos de acá, de 11 ¿Cuántos años tenés? Años 18 Cuidate capo Porque creo que si te vives por Facebook ¿Por Facebook? Ah, puede ser, puede ser Bueno, te vas a comprar esa moto, eh Éxitos Tienes que trabajar un poquito y te la vas a comprar Si, ¿no? ¿Tampás en noviembre? Qué capo, viene ahí Cuidate, cuidate Dicen que soy el golpeador de fisuras Dicen que soy el que acusa a la gente de vender drogas, golpeador de fisuras y demás ¿Cómo come? Gabino con velarga No importa, lo mismo Ven que no le pega, ven que no le pega a nadie yo Soy bueno Soy amistoso, amable Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Cuidate Beatriz Muchas gracias Hola Hay que tratar de vivir a la gente, ¿ves? Si tratas de vivir a la gente se ríe, se pone contenta Yo me pongo feliz Estaba triste recién porque me puse a hablar de eso Pero yo estoy feliz de nuevo, ¿entendés? Estoy feliz ahora mirar mi casa Mirá, 3x400 Y me alcanza para comprar chocolate y todo Hola, permiso Estoy hace... Estoy hace aproximadamente 3 meses sin tomar alcohol Y como que tengo ganas todo el tiempo de comer chocolate No sé por qué Todo el tiempo Me la paso comiendo chocolate No sé si estará bien o estará mal Pero yo lo hago Yo creo que es porque no tomo alcohol y como que... No sé, me empezó a agarrar como a la semana que había dejado de tomar alcohol Y cada vez a la noche me tenía que comer algo de chocolate Porque si no, no podía dormir Era como el shot de energía que necesitaba Yo, yo, yo Acá está mi moto ¿Ah, vino a silva? ¿Pasá? No, 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 no ¿Está bien, amigo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Salí ahí? Sí, salgo, tranqui, tranqui, tranqui Va a sonar la alarma seguro Le tuve que poner esto, mirá, le tuve que poner el trabadisco igual El otro día me cortaron los cables acá Me cortaron los cables Y tiene la alarma la otra, ¿viste? Y empezó a sonar y la dejaron, pero... La querían enganchar ahí y se la llevan de una ¿Acá le robaron la moto a mi amigo? ¿De Ron? ¿De acá? De acá ¿Vos vivís por acá? No, vive mi amigo acá Yo soy de acá, de congreso Ah, ok ¿O me regalé entonces dejándolo acá? Un poco Un rato se lavando así Me deja mucho tiempo ¿Vos decís que te la pueden robar igual con el trabadisco? Está complicado igual Que con ese... Porque yo pensaba... Yo pensaba... ¿Ellos tendrán una llave que sea como esta? No sé, si tienen como la que rompen el tambor, viste Que es el destornillador que lo explotan Claro, claro